Sí, la verdad que sí, un buen comienzo de año para nosotros. El equipo trabajó durante todo el receso para lograr esto y bueno, por suerte se pudo dar. Desde el principio ya empezaste a ser protagonista el fin de semana. Eso es importante, marcando tendencia de que el auto está, de que en cuanto a lo conductivo también. Sí, el auto ya se mostró muy firme desde la primera prueba del viernes. Pudimos encontrar el auto enseguida. Después, el sábado pudimos ratificarlo a la dota de entrenamiento al ponernos segundo. Y a la hora de clasificar el auto se mostró contundente y pudimos lograr la primera pole del año. A partir de ahí comienzan las finales. La primera con un trago amargo sobre el final. Sí, la primera veníamos bien, remontando ya que ya invertía, nos tocó largar en el último lugar. Cuando llegamos a mitad de carrera más o menos al tercer lugar, faltando cuatro o cinco vueltas, recibimos un golpe de atrás que nos dejó cruzado en el medio. El auto que venía atrás nos impactó de frente, que nos causó la rotura de toda la trompa del auto. Y nos estaló en una goma y nos provocó el abandono en la primera final. A partir de ahí hay que trabajar para acomodar el auto y pensar en la segunda final, buscar ser protagonista. Sí, el auto terminó muy dañado después de la primera final. El equipo trabajó muy duro para poder ponerlo en pista de nuevo para la segunda final. Y bueno, así fue. El equipo trabajó, se puso en pista el auto, que largamos adelante. Y pudimos mantenernos durante toda la competencia adelante. En el final tuviste ahí unos embates de quien te seguía, ¿lo pudiste sostener? Pudimos hacer una buena diferencia en lo primero. El auto se mantuvo con muy buen ritmo en la primera mitad de la carrera. Empezó con una falla después, de mitad de carrera en adelante, en recta principal, que nos costaba mucho llevarlo. Se nos acercaron nuestros rivales y bueno, sobre lo último tuvimos un ataque muy firme del segundo. Pero que por suerte pudimos saber llevarlo y quedarnos con la victoria. ¿Un auto que fue contundente, era progresivo o se iba desinflando con el correr de las vueltas? Digo, eso es normal, pero muy de golpe o un auto que se mantuvo competitivo durante toda la final. Sí, se mantuvo competitivo. Me pareció raro porque habíamos hecho una buena diferencia en lo primero. El auto empezó a perder el ritmo de mitad de carrera en adelante. El equipo me lo venía informando por la radio que el auto se venía cayendo. Tratamos de seguir con el ritmo más parejo posible que podíamos. Pero ya lo último ya se hizo imposible seguir con eso y bueno, se nos acercaron nuestros rivales. Va a ser un año difícil, una categoría que se mostró ser competitiva y varios nombres. Sí, la categoría cada vez crece más, se esperan más autos para posada. Pero bueno, el objetivo de nosotros era sumar buenos puntos y bueno, así fue. Nos vamos como punteros del campeonato, así que muy contentos y firmes para lo que queda del año. Hay que trabajar mucho para dejar el auto en perfectas condiciones como habían llegado a la primera del año. Y ahora hay que hacer algunos retoques, sí, después de la primera final que dañó mucho el auto. Como el equipo ya está trabajando para poner el auto en pista de nuevo de la mejor forma para posadas.